Yo no quiero comer Yo no como pero me río Solo quiero reír Yo no como pero me río Yo no quiero comer Mamá dime lo que pasa ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Que tú no me has explicado ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Que los locos estén fuera ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Y los cuerdos encerrados Yo no quiero comer Yo no como pero me río Solo quiero reír Yo no como pero me río Yo no quiero comer Yo no como pero me río Solo quiero reír Todos me hablan de paz ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Y después viene la guerra ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Y se matan entre manos Yo no quiero comer Yo no como pero me río Solo quiero reír Yo no como pero me río Yo no quiero comer Yo no como pero me río Solo quiero reír Yo tengo una bicicleta ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Un caballo y un balón ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? La vicino tiene ruedas ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Y el caballo es de cartón Yo no quiero comer Yo no como pero me río Solo quiero reír Yo no como pero me río Yo no quiero comer Yo no como pero me río Solo quiero reír Yo no como pero me río Solo quiero reír Yo no como pero me río Yo no quiero comer Yo no como pero me río Solo quiero reír Yo no como pero me río Yo no como pero me río Gracias.